¡Soyores y señores! Vamos a mandar un saludo para los famosísimos Primos TV Para la hermosa gente de Jota.chotv cuando se acompaña Para mandar un saludo y para el famoso Chikirimani ¡Puro pero puro amor 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 amor! Primos TV El Po-El Po-El Poblano ¡Arriba la putería dice! ¡Que suene! ¡Una cumbia! ¡Una cumbia con mucho sabor! ¡Vamos a bailar! ¡Venga la cumbia escucha! ¡Vamos a gozar señores! ¡Regresame mi vieja! ¡El señor! ¡El señor! ¡Vemo López! ¡Venga la cumbia! ¡Panela famosa conmigo a Panola! ¡Panela conmigo a Cachonda! ¡Panago Víctor! ¡Liños y Luzio Noventa! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡El Po-Flanor! ¡El Po-Flanor! ¡Que suena! ¡Que suena! ¡Que suena! ¡Que suene! ¡Para mi amor! ¡Almita! ¡Para el famoso Pecho! ¡Panela famosa! ¡El Po-Fancho! ¡Locos! 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 ¡Wow! ¡El Po-Fancho! ¡Venla famosa! ¡Kollamos la marihuana! ¡Locos! ¡Sí! ¡Panela famosa madre! ¡Panela famosa Chocos! ¡Panela Chocos es Mi Pipas! ¡Panela mamá! ¡La Chocas! ¡El Bibe! ¡Si me puede el Lobo Morro Pacharrata! ¡Panela famosa! ¡Me cicla! ¡La Peña! ¡Sí! A huevo que sí 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 A huevo que sí